Vamos a hacer un viso al saltez peque. A ver, a poderse. Soldado, mi conta. Soldado, mi conta. Estoy hablando. Firme. Saque el pecho. Arre. Me lo vas a invitar, señor. Como ya me invitar, qué agonía. Agarre las gorras y las botas. ¿Qué está haciendo? ¿En lo que? Es que tú me dijiste, agarre las gorras y las botas. ¡Hombre!